Millet Figueroa, tras su polémica eliminación de Bailando 2023, se ha convertido en el epicentro de un escándalo que ha dejado a todos hablando. En el último programa del Bailando 2023, la modelo regresó para arrojar luz sobre la oscura controversia que la rodea. ¿Por qué no estuvo presente en la eliminación? Las redes sociales están ardiendo con sospechas de que Millet fingió su lesión para abandonar el programa. ¿Qué dijo Millet en su regreso al programa? ¿Será cierto que su lesión era falsa? ¿O hay algo más detrás de su repentina salida del programa? ¿Estás listo para conocer todos los detalles? No te pierdas este video donde analizaremos las preguntas que han mantenido a la audiencia intrigada. Comencemos. La modelo peruana, Millet Figueroa, ha vuelto a causar polémica en los medios faranduleros de Argentina. Traumatólogo desmiente a Millet Figueroa y asegura que si podría bailar, no se ve que tenga las lesiones que dijo. Figueroa sorprendió a todos al reaparecer en Bailando 2023 para despedirse oficialmente del reality argentino. ¿La razón? Una supuesta lesión cervical que, según Marcelo Tinelli, forzó la decisión unánime del cuerpo médico del programa para retirarla de la competencia. Lo primero que voy a decir es una noticia, lo voy a decir yo como pareja de ella. Lamentablemente, Millet no sigue en el programa. Millet está lesionada, lamentablemente, por eso vino el doctor Furman y ya es una decisión médica, no pasa porque ella quería pasar este ritmo que se podía ir al próximo, pero lamentablemente no sigue. Tiene una lesión cervical, ya lo va a explicar, un desplazamiento de vértebra bastante importante. Tiene además una pequeña fisura en el disco, que lo va a explicar seguramente mejor el doctor Furman. Pero bueno, ya cuando la decisión es médica, ya nosotros lamentablemente no podemos hacer nada y ante eso nosotros pusimos las reglas la semana pasada, más allá que esto sería como de fuerza mayor, pero realmente quien no baile queda eliminado automáticamente, así que lamentablemente Millet no va a estar. De la misma forma, Marcelo lamentó la situación de su novia, haciendo hincapié en que está fuera de su alcance resolverla, dado que las reglas están establecidas y no se pueden hacer excepciones. Lamentablemente queda, queda fuera en este momento, porque uno ha hecho las reglas también y me hubiera encantado por decirle, bueno, ponemos un reemplazo y seguís en el próximo ritmo que va a ser el cuarteto, pero lamentablemente no se puede. Así que como está lesionada, esperemos que mejor, espero yo que mejore, esperemos todos que mejore, que esté bien. Hoy, por ejemplo, a la mañana estaba con mucho dolor, anoche también volvió con mucho dolor, pero bueno, ojalá que mejore. Ángel Debrito mostró incredulidad ante la situación de Millet y confrontó a Marcelo, cuestionando por qué ella no se presentó personalmente para explicar su situación en lugar de participar en sesiones de modelaje y otras pasarelas. Se quedó en Uruguay, mirá. No, 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 volvió a hacer el tratamiento. ¿Y por qué no vino ella a contarnos todo esto? Porque estaba justamente haciendo el tratamiento. ¿Reposo? No, 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 no reposo, pero estaba haciendo el tratamiento en este momento, en este momento estaba haciendo kinesiología. Así que seguramente va a venir, en estos días va a venir acá a contarlo también y va a venir también, tiene que venir al streaming también. No, está bien, doctor, yo lo entiendo, pero como la viene un desfile en Punta del Este, podría haber venido acá a despedirse también. ¿Estuvo en ese momento? No, no, pero va a venir, va a venir. Hoy justamente tenía el tratamiento todo el día, así que por eso no había podido venir. Como se recuerda, Millet Figueroa fue captada desfilando en Punta del Este en un evento en tierras uruguayas. Esto ha generado críticas entre los cibernautas. La modelo fue objeto de críticas debido a su viaje, sobre todo después de haber informado previamente sobre su delicada salud, lo cual la llevó a faltar a las grabaciones de Bailando 2023. Nunca tuvo nada, no sabía la coreografía, tenía que bailar. La mentira tiene patas cortas, nunca creí en ese show. Qué rápido se recuperó, un sábado a la mañana. Ángel de Brito, no que a todos se les iba a medir con la misma vara. Fueron algunos usuarios que criticaron a la bailarina por asistir al mencionado evento. Pero aquí no termina la historia. Resulta que en el programa LAM, el traumatólogo Bruno Spinazzi desestimó la contusión de la bailarina, generando una tormenta mediática. Ahora, Milet subió, entre otras cosas, en ese agradecimiento tan lindo que hizo, o sea, en sus redes también metió las placas, porque había mucha desconfianza, entre ellas Maric Zavalli, desconfiaban de la lesión de Milet. Yo no confío en nadie, o sea, es una desconfianza. Pero a esta la tenés acá. Soltala, soltala, Maric Zavalli, no desporto. Mi vida entera. Ella subió las placas porque había mucha desconfianza en las redes, en los programas, y como es la novia de Marcelo, se iba, bla, bla, bla. Subió una placa y se la mandamos a analizar nosotros. Somos muy buenos. A un traumatólogo que nos diga, a ver, qué es la lesión que tiene, porque ella la desplazó. LAM en medicina ya. Vamos avanzando un poco. LAM en la luz somos impresionantes. Queremos cubrir todos los rubros. De acuerdo con el especialista, los discos de Figueroa solo sufren de deshidratación, una condición bastante común, y no hay ninguna razón para que ella no pueda continuar con su participación en el baile. Por lo que vi en su Instagram, en la foto que ella publicó sobre esa resonancia magnética, lo que puedo decir es que no se ve que tenga las lesiones que dijeron que tenían protrusiones discales o desplazamientos vertebrales. Ahí solo lo que veo es una deshidratación de los discos, y eso lo puede tener cualquier persona que se haga una resonancia y que pueda tener dolor en el cuello o no. Respondiendo a la pregunta de si estaría en condiciones de seguir bailando basándome exclusivamente en las imágenes que ella publicó, la verdad es que no veo ningún impedimento porque tener deshidratación de discos no justifica no poder hacer actividad física. El traumatólogo indicó que para obtener una respuesta concluyente es esencial realizar una resonancia cerebral. Así que, de todas maneras, lo que habría que hacer es ver una resonancia completa. Yo ahí estoy viendo solamente ocho imágenes de un estudio mucho más amplio. Por otro lado, lo que creo es que si ella estaba con dolores cervicales, con mareos, está muy bien que deje de bailar porque es peligroso para una persona que está bailando tener mareos ya que se puede caer, puede tener tropiezos y puede tener lesiones mucho más graves que esas. Después de que el traumatólogo Bruno Spinazzi desestimara la contusión cervical de la bailarina, Millet decidió romper su silencio en un streaming del Bailando 2023 para confirmar su salida y aclarar el turbio panorama. Hoy es una noche que la verdad que pasaron de todas las cosas, ¿eh? De todas pasaron. Y me quedó Millet que está lesionada y bueno, ya está, o sea, estás bien, ¿no, mi amor, ahora? Sí, igual quería que me den un tiempo para poder pedir disculpas por no estar presente en la eliminación de la vez pasada, pero bueno, todos manejamos la angustia y la frustración de diferentes maneras. Yo no le he venido pasando bien todos estos días y quiero pedirle disculpas al jurado, agradecerles por toda la oportunidad, al público que siempre me apoyó y a todos mis compañeros, gracias a toda la producción, Fede, Chato, El Hobby y a ti, mi amor, por todo. Toda la oportunidad, de verdad, gracias, me hubiese encantado seguir. La modelo expresó su deseo de regresar al concurso cuando se sienta mejor emocional y físicamente. Un giro inesperado que nos hace cuestionar la veracidad de la razón médica detrás de su eliminación. Pero me pasaron muchísimas cosas en muy poco tiempo que me costó mucho asimilarlas, entenderlas y definitivamente yo sé que si puedo volver, volveré. Espero que siempre me reciban con ese amor, que esté acostumbrada a ustedes, así que muchísimas gracias. Espero que gane, todos ahí se merecen una oportunidad y creo que todo esto ha significado mucho para mí, he aprendido muchísimo y no quiero dejar de pisar esa pista que realmente es un amor enorme que siento por el baile, por todo mi arte y mi amor y aprendo todos los días de ustedes. Gracias a los jurados por todos los comentarios que siempre se escuchan, se aprende y eso es lo más importante, ¿no? El valorar, el estar ahí, no es para cualquiera y no es fácil y es por eso que les agradezco un montón. Vamos Milet, vamos, vamos. No podemos olvidar que la familia de Milet Figueroa enfrenta otra dura prueba con la triste noticia del fallecimiento de su tío Enrique. Marcelo Tinelli, conductor de Bailando 2023, a través de sus redes sociales compartió un mensaje conmovedor expresando sus condolencias y enviando todo su amor a la familia Figueroa en este difícil momento. Aunque admitió no haber tenido el placer de conocer al tío Enrique, su conexión con Milet le permitió sentir la importancia que éste tenía en la vida de la modelo peruana. Vuela bien alto, tío Enrique. Nos veremos y nos conoceremos arriba. Todo mi amor para Milet, Marta, Helmut y todos los hijos de Enrique. El cielo tiene una nueva estrella, fueron las palabras con las que Tinelli honró la memoria del tío fallecido. Este gesto sincero y lleno de empatía no solo resalta la sensibilidad, de Marcelo Tinelli, sino que también subraya la relación cercana que ha construido con la familia Figueroa a lo largo del tiempo. Hasta el momento, Milet Figueroa no ha compartido públicamente su sentimiento sobre esta pérdida familiar, manteniendo su enfoque en su atención médica que está recibiendo debido a la reciente lesión. En medio de desafíos emocionales y físicos, Milet Figueroa ha demostrado una notable fortaleza en su participación en Bailando 2023. A pesar de una eliminación sorpresa, controversia sobre su lesión cervical y la trágica pérdida de su tío Enrique, la modelo peruana emerge más fuerte. Sus recientes declaraciones reflejan su anhelo de volver a la competencia cuando esté emocional y físicamente lista. Aunque el futuro en la pista de baile es incierto, su dedicación al arte y al baile es evidente, generando una conexión más profunda con sus seguidores. No se pierdan ni un solo detalle de esta historia que está dando de qué hablar. Suscríbanse a nuestro canal para estar al tanto de las últimas actualizaciones, exclusivas sobre el controvertido mundo de la farándula peruana, no olviden compartir y comentar qué les pareció nuestro video. Hasta la próxima amigos faranduleros. ¡Gracias!